Continuamos en las noticias, lo trajo el agua al alcalde de Monterrey. Alcalde, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Adrián de la Garza que nos acompaña el día de hoy, el pasado lunes, el tercer informe de gobierno. Así es, ya presentamos el lunes nuestro tercer informe de gobierno, donde destacamos algunas cosas que ahorita podemos platicar hoy. Bien, yo creo que uno de los temas prioritarios, sin lugar a dudas, alcalde, es la seguridad, ¿no? Cómo poder recuperar la tranquilidad para los regiomontanos, para los nuevo leoneses. Digo, vemos que se nos ha descompuesto el panorama, a diferencia de lo que teníamos hace dos o tres años, ¿no? Así es. No tan grave como lo tuvimos hace siete u ocho, ¿no? Que a todos nos tocó participar en eso también. Desde el ámbito municipal, ¿ahora qué se puede hacer? Bueno, Gregorio, comentar primero que recibimos la administración en 2015 con 29 patrullas. ¿29? 29 patrullas. Hoy Monterrey tiene 516 patrullas aproximadamente. La inversión más grande que se ha hecho en seguridad en la ciudad, nunca se había hecho una inversión tan alta. 720 millones de pesos es lo que hemos invertido, tenemos 516 patrullas. Todos nuestros elementos ahora son certificados, están capacitados, hemos puesto estandetiro, hemos hecho todo para la gran capacitación de los elementos de policía. Pero lo más importante de todo es el sistema integral de seguridad o el sistema integral de inteligencia que tenemos ya en Monterrey. Monterrey es la primera ciudad que cuenta con su propia red de fibra óptica. Tenemos 2.000 cámaras distribuidas en 660 puntos estratégicos en la ciudad. Ha estado dando ya resultados este sistema. Hemos participado con la fiscalía. Hubo, hace, en la tarde hubo un enfrentamiento de la Fiscalía de Investigaciones. 4 delincuentes abatidos aquí en la Colonia Obrerista. La Unidad de Inteligencia de Monterrey participa con la agencia de investigaciones en el seguimiento de estos sujetos. Que estas cámaras también, alcalde, participaron, bueno, captaron imágenes del episodio prever clásico del domingo. Así es, imágenes que también compartimos con la Fiscalía y que le han servido a la Fiscalía también, obviamente, para conjuntarlo con otros temas de investigación que ellos traen. Y han podido identificar más gente de la que participó el domingo. Captamos algunos otros vehículos que participaron también, más de los que salen en las redes sociales, en fin. Este es un sistema que va a explotar mucho el tema de investigación y nos va a servir para prevenir el delito y para que se baje en la incidencia delictiva de nuestro municipio. Ajá, a ver, ¿y cuál es la opinión acerca de lo que sucedió el pasado domingo? ¿La opinión? Sí. Bueno, pues, a final de cuentas... ¿Cómo poder evitar que situaciones como estas se vuelvan a presentar? Gregorio, creo que tenemos que, primero, partir de la base que se tiene que castigar a los responsables, sin duda. Uno. Dos, creo que hay que trabajar toda sociedad, gobierno y los propios equipos o los presidentes de los equipos para bajar un poco la pasión de lo que ha venido. La fiesta del fútbol en Monterrey debe ser esto una fiesta. Yo comentaba en la tarde que, inclusive, en la casa hay tigres y hay rayados y te pones a ver el juego y no pasas de las bromas y no pasas de un ambiente agradable. Así tiene que ser, así tiene que ser. Ya no lo ves igual, definitivamente. Yo ya no vi el partido. La verdad es que te entristece mucho ver las imágenes que vimos. Impacta mucho a los jóvenes, a los adultos también. Ni un respeto por la vida. Entonces, tenemos que perseguir a los sujetos que lo hicieron, que paguen y que sea un ejemplo para los demás que no es lo que se debe hacer y, al mismo tiempo, trabajar todas las instituciones en favor de seguir haciendo esto como una fiesta, una fiesta en la que todos nos divirtamos y que sean familia. Vialidad de Regias. A ver, alcalde, ¿le metió el acelerador en los últimos días? Bueno, obviamente no es que le hayamos metido el acelerador. Lo que pasa es que Vialidad de Regias tiene tiempos muy específicos y muy marcados de cómo se va ejecutando. Vialidad de Regias es un proyecto de 5 millones de metros cuadrados que estamos haciendo en esta administración. A veces me dicen, oye, ¿es mucho o es poco? Pues para poder dar una comparativa de cuánto es, equivale a hacer dos autopistas Monterrey y Novolareo de cuatro carriles. Esos son 5 millones de metros cuadrados que hemos hecho en dos años. Importante dato también, Egollo. Lo estamos haciendo una tercera parte o una tercera parte del costo que le hicieron otras administraciones. ¿Y por qué una tercera parte del costo? O sea, ¿antes se robaba el dinero o qué ha pasado? Bueno, lo que podemos, yo no sé si se lo robaron o no, pero al final de cuentas lo que hicimos nosotros fue hacer toda una planeación estratégica para poder sacar un costo real de lo que se debe de pagar. Así lo hicimos. Nos ayudó para hacer muchos más metros. No estamos generando ningún solo peso de deuda para el municipio de Monterrey. Lo estamos haciendo con recursos que tenemos a la disposición. Y también importante, estos 5 millones de metros cuadrados significa 3 veces más de lo que hicieron 3 administraciones juntas. Bien. Ahorita platicamos de lo que sigue, ¿no? Pero antes de esto, otro de los temas que también repasamos en el informe del alcalde de Monterrey, el tema del Monterrey iluminado. ¿Así le llaman a este programa de la reinstalación o de la remodelación de las lámparas? Reposición, pues. Sustituimos las 92 mil lámparas de Monterrey. Nunca en ninguna administración se habían sustituido todas estas con tecnología nueva, tecnología LED en su mayoría, tecnología que nos ayuda también a ahorrar una buena parte del consumo de luz. Estamos llevando alumbrado a muchas colones donde no había habido alumbrado, otras donde por más de 30 años estaban apagadas. Esto también incide en materia de seguridad. Estamos llevando el 97% de eficiencia, pasamos de un 60% a un 97% de eficiencia y no está generando ningún solo peso de deuda para el municipio de Monterrey. Transformando Monterrey, a ver este programa que vemos a la hora que vamos transitando por algunas de las principales arterias de nuestra ciudad y nos damos cuenta que de repente... Ah, mira, se ve... Ahí tenemos en la pantalla. Así es. Sí, bueno... ¿Es nada más que se vea bonito o es algo más? Ese es un punto bien importante que acabas tocar hoy. No es nada más pintura de fachadas. Sí nos queda un ambiente más agradable para la ciudadanía que no vivimos en estas colonias. Pues es una vista más agradable el ver la pintura de las fachadas. Pero este programa es un programa social integrador de los mismos vecinos en donde estamos yendo a rehabilitar espacios públicos. Colonias como la Independencia que no tiene parques, estamos improvisando áreas verdes, improvisando áreas donde se puedan los jóvenes, los niños, los adultos mayores, salir a caminar, salir a tener un rato de esparcimiento. Esto es ocupar las calles. La delincuencia normalmente cuando ocupas las calles la delincuencia se retrae. Y es crear también sentido de pertenencia en la gente que vive en los colores. La calidad de vida. Para elevar la calidad de vida de los vecinos. ¿Y ha disminuido la estadística delictiva en estos sectores? Ha disminuido la estadística delictiva, pero lo más importante de todo es que también la gente ha tomado nuevamente las calles de sus colores. Era un serio problema de movilidad, alcalde. Seguramente está de acuerdo en la zona metropolitana de Monterrey. El problema de la movilidad. A ver, primeramente, pues este tema de los distritos, que también lo hemos escuchado. Y cómo nos hemos organizado. Pues he escuchado la zona de Valle Oriente, he escuchado el distrito TEC. Aquí el distrito Purísima Alameda, o sea, parte del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Así es. Verdad, que fuimos aquí parte del área metropolitana del centro de Monterrey. ¿Esto cómo va a funcionar? A ver, todo nace por el tema también de calidad de vida y de movilidad urbana. El tráfico que hay actualmente en Monterrey no se va a resolver haciendo más calles ni más puentes. Sí son importantes, pero a final de cuentas tiene que ver con el desarrollo urbano. ¿Qué estamos planeando para Monterrey en el tema de movilidad? Hicimos acciones de inmediato plazo, que son los contraflujos y algunas adecuaciones viales. De mediano plazo, que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita en la carretera nacional. Algunas ampliaciones importantes que van a ayudar a movilizar muchos más vehículos. Pero también tenemos que ver que en el largo plazo Monterrey tiene que tener un desarrollo urbano diferente. ¿Cómo? Con distintos urbanos. Distritos urbanos que privilegien la movilidad peatonal. Distritos urbanos que también privilegien más áreas verdes, más espacios verdes. Regeneración del centro de la ciudad, que va a hacer que más gente viva en el centro de la ciudad en lugar de en los extremos. Que cuando viven en los extremos, al trasladarse al centro de la ciudad, hace que se saturen las calles. Mencionaba carretera nacional. A ver, ¿carretera nacional es la solución a ese carril a contraflujo o habría que ser el segundo piso? ¿Usted había dicho que iba a ser un segundo piso? A ver, es bien importante lo que acabas también de comentar. Hicimos acciones de inmediato plazo al principio que íbamos en la administración, 2016, hicimos el contraflujo. Ayudó mucho a desfogar obviamente la parte cuando más hay tráfico. Sin embargo, no es la solución de fondo. Estamos haciendo un carril extra actualmente. Va a ayudar mucho a una solución temporal. Pero la solución de fondo es la conformación del distrito de la zona sur. ¿Para qué? Para tener una movilidad diferente. El tema del segundo piso, ese yo lo estoy proponiendo. Previa consulta pública. Están todos los estudios hechos. Hay la disponibilidad económica de empresarios particulares para hacerlo. Y estamos en la mejor disposición de poderlo proponer en próximos meses a través de una consulta pública. Bueno, transporte público, me queda claro que es una competencia del gobierno estatal o a esa que le corresponde. Pero a ver, ustedes como presidentes del municipio, ustedes, o sea, alcaldes metropolitanos, algo tienen que hacer, por favor. Así es, Gregorio. Yo, fíjate, platicaba yo con algunos alcaldes electos, entre ellos Cristina, César, de Apodaca, entre algunos otros, en donde veíamos y recogíamos mucha inquietud de la gente de que se quitaron algunas rutas. Cuando se hizo una nueva conformación de rutas, se quitaron rutas y que se sentían afectados porque tienen que caminar más tiempo o más distancia para poder tomar algún camión. Y nos pusimos de acuerdo, ya nomás empezando la nueva administración, de podernos sentar con el Consejo Estatal de Transporte para llevar estas quejas ciudadanas y poder hacer alguna propuesta en ese sentido. No se tarden mucho, alcaldes. A ver, ¿y las finanzas públicas cómo andamos? ¿La deuda? Monterrey, por primera vez en su historia, su deuda bancaria ha bajado. ¿Se la dejó su colega? Pues la dejaron durante varias administraciones, la fueron haciendo muy grande, poco manejable. A través del orden administrativo logramos controlar la deuda de Monterrey. Hemos pagado más de 1.300 millones de pesos de deuda, lo que nunca había sucedido en una administración. Mejoró la calificación crediticia, ¿no? Tres veces, o sea, subimos tres puntos. Esto nos ahorra dinero en el pago de intereses. Esto nos da tener condiciones, por si quisiéramos pedir a un crédito, condiciones más favorables. Ahorita no estamos pensando en eso. Monterrey ha hecho grandes inversiones en esta administración sin generar ningún solo peso de deuda. Al contrario, hemos bajado la deuda y estamos pagando deuda que nos dejaron otras administraciones. Adrián de la Garza será alcalde tres años más, ¿sí o no? Claro. Tengo mi constancia de alcalde electo. Pero hay un proceso en el trife. Hay un proceso que tenemos que esperar, obviamente, la resolución, pero si atendemos la parte técnica no tiene ni vuelta de hoja. Señalamos que se robaron 90 casillas, está comprobado. No nada más se robaron 90 casillas, sino que manipularon cierto número de casillas. Lo atendió ya el tribunal estatal. Lo está viendo el tribunal de la sala regional. donde estamos seguros que si se apegan a derecho no vamos a tener ningún inconveniente en que se pueda ratificar la sentencia o se modifique para tener todavía una diferencia mayor. Y llegando a esa conclusión, entonces, ¿qué seguiría para la ciudad de Monterrey? Vamos, ¿cuál es la visión de Adrián de la Garza para los próximos tres años? Una vez que hemos tomado ya el control financiero del municipio, el control administrativo, porque llegamos con muchos problemas a Monterrey, donde hemos ya sufragado problemas de servicios públicos, de seguridad. En fin, tenemos que pensar en Monterrey del siglo XXI. Monterrey donde regeneremos el centro de la ciudad, donde ya pensamos en Monterrey vertical y no en Monterrey chaparro. Donde podamos traer gente a vivir al centro de la ciudad, donde haya servicio, comercio, casa, habitación. Volver a repoblar el centro con calidad de vida para los regimontanos, donde podamos atraer inversión tecnológica, donde podamos traer inversión, como lo estamos viendo ahorita, que ya Monterrey ha captado 38 mil millones de pesos en inversión de construcción, de casa, habitación, de comercio. Es una inversión histórica. Entonces, vemos un Monterrey que se está fortaleciendo, un Monterrey que va a elevar la calidad de vida de todos los regimontanos. Bien, pues yo creo que se podrá hacer muchas, muchas tareas adicionales y ojalá que, pues que sea para el progreso de todos los regimontanos, ¿no? Al final del día lo que queremos es vivir mejor, ¿no? Para el fortalecimiento de nuestra ciudad, para transformar nuestra ciudad y para elevar la calidad de vida de los regimontanos. Alcalde. Gracias, Gloria. Gracias. Venga más seguido, no lo más cada año. No, pues cada vez que nos inviten aquí estamos con mucho gusto. Gracias. La grande la garza del alcalde de Monterrey esta noche con nosotros. Vámonos a...